¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un vlog más en Grecia Hoy es nuestro tercer día aquí y hoy sí que sí vamos a visitar el pueblo que me apetecía visitar a mí ayer pero bueno, vamos hoy y bueno, el lunes quería pasar un ratito en la piscina antes de ir al pueblo y bueno, los días en esta isla se van acabando ya hoy es viernes y el lunes vamos a otra isla nos cambiamos de isla, vamos a Naxos así que vamos a ir disfrutando los últimos momentos en esta isla bueno, hemos llegado aquí al pueblo, ¿cómo se llama el pueblo este? ¿cómo se llama el pueblo? ¿cómo se llama el pueblo? ¿cómo se llama el pueblo? bueno, ahí se llama Hora se llama Hora, el pueblo este y vamos a estar aquí este día vamos a buscar ahora un restaurante y después vamos a ir a la playa Mirad, hay aquí unos chiringuitos al lado de la playa. Vamos a comer por aquí. Mirad qué bonito. Estamos aprendiendo aquí un poco de la historia de esta isla. Aquí dice que lucharon. ¿Quiénes lucharon? Vale, a ver, ¿cuál es la historia que pone aquí? Pues esto es un monumento que conmemora desde el 28 de mayo al 1 de junio de 1941. Las fuerzas británicas y australianas evacuaron a gente de Australia, británicos y de Nueva Zelanda, porque estaba la guerra contra los alemanes en Creta. Mirad, estamos en un restaurante súper chulo. Mirad, esto es salchiqui. Eso es pan de ajo para acompañar al salchiqui. Son como una croquetas de queso. Sí, croquetas de queso, ensalada griega o creta, como es que hay ensalada de fiesta. Es ensalada de creta y aquí pan. Mirad, esto es pulpo, unos pinchitos de pollo y gambas. Como en todas las buenas tabernas, traen un postre. Mirad qué bonito el rinconcito de este así con los barcos. Mirad, hay pececitos. Mirad, se ve todo el fondo. Yo me acuerdo que en los puertos de España pues está el agua así como muy turbia, muy verde, pero aquí está súper clarita que hasta se ve el fondo. Así que puede ser. No sé, me gusta. Y además aquí los peces son más bonitos. Mirad, hemos pasado esta valla para ir a esta playita que hay aquí escondida. Entonces vamos a ir bajando por esta escala. Mirad qué bonita es. Mirad, la playa es algo así. El agua está un poco turbia, pero bueno, se ve así el fondo y tal, pero parece que hay como aceite o algo. Y hay cabritas por ahí y la arena es como de piedrecitas. Entonces vamos a estar aquí por la tarde así y ya después volvemos al hotel. Hemos venido a merendar a una cafetería que está aquí en la zona, en el paseo marítimo. Y está cerquita del restaurante donde comimos. Y mirad, es esta. Y hemos pedido unas tartas. Lulun nos ha pedido este helado de chocolate con sirope... No, helado de fresa con sirope de chocolate. O sea, las tartas aquí son... Mirad, comparado con mi mano, la tarta de Oreo y la tarta de Banoffi. Madre mía, qué enormidad. Pero tiene una pintaca. Estamos aquí comprando algo. Mirad, un raki es una bebida alcohólica, es un licor. Muy típico de aquí. No se me recuerda mucho a la bonbon rage. A vosotros, ¿no? Mirad, aquí en muchas zonas ponen productos de aceite de oliva, de aloe vera, de hierbas y cosas. Además del raki. Y miel. Mirad, la miel aquí es muy típica. Cuando vamos por la carretera se ven muchos panales como estos. Hemos venido ahora a otra playa, ya se ha puesto el sol. Y es una playa nudista, pero no hay nadie. Así que tenemos toda la playa para nosotros. Para nosotros solos. Y bueno, pues después ya hacemos el camino. En nuestro pueblo, donde está nuestro hotel, está como a dos horas y media de este pueblo, de hora. Así que, bueno, si os quedáis en... ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el pueblo. Pero bueno, pues, eso. Ahora aquí estamos haciendo una pequeña sesión de fotos. Mirad, estas piedras están en equilibrio. No están pegadas ni nada, sino que están en equilibrio. Mirad qué bonita es la playa esta. Ah, mira. Ahí viene... Ahí vienen dos personas. Mirad qué bonita es esta playa. Pasamos por aquí por las rocas. Mirad, aquí hay más cosas en equilibrio. Y es muy, muy bonita la playa esta. Mirad qué bonita. A ver qué encontramos por aquí por debajo del mar. Encontramos... Algas... Y rocas. Pero bueno. Mirad qué bonito. En el tiempo que hemos estado, en este poco tiempo que llevamos tres días, a lo mejor, creo, sí, tres días llevaremos, aquí en Grecia hemos aprendido varias palabras. Hemos aprendido a decir... Gracias y de nada. Paracalo es de nada. O sea, tú le dices gracias, que no me acuerdo ahora mismo cómo se dice, y la gente te responderá paracalo. ¿Cómo se decía gracias en griego? Efaristo. 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 Efaristo para calor. Efaristo para calor. Y te responde. Ahora te toca venir. Sí. Ahora me toca a mí ir en el medio, en el coche. En el blog de ayer se me olvidó contaros qué es lo que pasó al final con el derrame este de petróleo. Y en Atenas hubo un derrame de petróleo en 2017, entonces llegó hasta aquí. Y pues ya se llenó toda la playa. Pero bueno, eso es lo que pasó. Ayer se me olvidó contároslo en el blog que fuimos a la playa. Y ahora después de las tartas vamos al baño que hay aquí. Vale, no vamos a ir al hotel todavía, vamos a ir a una playa que está aquí al lado, vaya medio minuto. Pero hay que ir caminando por aquí. El silencio. Estamos teniendo días muy completitos. Llevamos tres días sin parar vallas. Y mañana lo que vamos a hacer es un sendero de unas cinco horitas. Así que ya lo veréis en el blog de mañana. Mirad qué bonita es la playa esta. Bueno, en la entrada ha sido un poco rara porque había una cabra sin vida. Pero bueno, la playa es bonita. Pequeñita. Mirad si es belleza este rinconcito. Vale, Pilar. Impresionante. Deberíamos haber venido a esta playa. Volte a esta playa o la peluída. Por favor. Gracias por ver el video.